Pues hemos presentado nuestra solución LiveRay pensando un poco en aquellas barreras que esos entes de la administración pública pueden tener y que hemos considerado más importantes como puede ser esa resistencia cultural al cambio, a esa integración digital, un poco esa heterogeneidad de usuario, pues tanto el usuario muy digital como el usuario nada digital y un poco esa percepción de alto coste que puede tener este paso, esta integración a digitalización con nuestro producto. Lo que hemos querido explicar son cuatro puntos, multi-site, que puedes hacer cualquier tipo de site o de web pública o de internet, de sede electrónica, puedes hacerlo con el mismo producto integrando todos los portales que podamos tener en un mismo portal. Hemos hablado de las sencillez que puede ser llevar a cabo junto con casos de éxito que hemos estado mostrando y como de sencillo puede ser montar un portal de lo que queramos, de un modo versátil. Hemos hablado de agilidad de procesos, funcionalidades y reutilización, bueno pues partiendo un poco de o rompiendo esa barrera de esa percepción de alto coste que puede dar un producto. Y por último hemos hablado de la personalización y la omnicanalidad, bueno pues que ya trae el producto para poder segmentar a esos usuarios y poder ofrecerles realmente lo que ellos quieren, alentar en el portal.